La promotora más grande, la que cumple lo que promete, celebra su segundo aniversario Promotora López, de Pablito López, este sábado 24, 24 de noviembre, en el local Aptau, 525 la victoria Y para este acontecimiento inigualable llegan, el cantautor de moda Raúl Argílico, la chica de rojo y blanco Pórtate bonito, que nada te cuesta Wilma Contreras, los sábados son solo los Roosevelt de los Andes, desde Cajamarca Florcita Trivaveral, enamorado Elisa Mora, perro perro Carlos Moya Beatriz Machín Olga García Ani Falchín Estrellita del Norte Alex Ruiz Garancito del Sentimiento Y muchos, muchos más Además, mañana deportiva Para saborear, rica pollada, sorpresas, regalos y mucha diversión ¡Feliz segundo aniversario! Promotora López, este sábado 24, 24 de noviembre, en el local Aptau, 525 la victoria Frente a la Agencia Molina Desde las 11 de la mañana ¡No te lo pierdas!